Yo soy el que lo pone a todita Rap de ti, 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 rap de ti. No, 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 no fui yo, fue en 70 que lo dejaron loco. Ya dejan la pércora, están majando coco, los tigueres me tiran, pero yo no los conozco. Pa' llegar me van a tener que sacarse el loto, no le vendas sueño, un gantel de que te asueño. De República Dominicana soy el dueño, una llamada pa' Santiago, otra pa' la Albert Thomas. Te tiramos en Rioja y me sale por la toma. Yo soy millonario, pero de verdad, por la envidia me queman un Bugatti y compré dos más. No te muevas mucho pa' que no salgan disparos de la cuadra con el chilín se dolen Villafaros. Rap de ti, rap de ti, rap de ti, rap de ti, rap de ti. Tenemos las dos pe-tar. Tenemos las dos pe-tar. Tu cara, por tuESS. Rap, 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 y curioso. Rap, 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 rap y furioso. Me siento toretos en monybook con los famosos. Y ya está. yo soy millonario pero de verdad por la envidia me queman un bugatti y compro dos mas yo soy millonario pero por la envidia me queman un bugatti y compro dos mas